Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Tekken 3 Bueno, nos habíamos quedado en que habíamos sacado historia con el Nigo Manigo Eddy Y hemos desbloqueado a Heihashi, ¿no? Sí, mira, Heihashi, hemos desbloqueado a Heihashi Y bueno, seguimos con la línea de arriba aún Estamos ahora, vamos a sacar con Paul y vamos a ver qué tal nos va Voy a ir con su traje secundario, Paul, que es de motociclista A mí me gusta mucho más ese traje Y vamos a ver qué tal nos va Vamos contra Ley Y si no me equivoco, así es el cargado, así que ya me acordé Ah, y lo malo es que no me acuerdo muchas técnicas de Paul Porque casi no lo usaba mucho Tiene buenas técnicas Eso es Esa doble patada, a ver si me sale Ah, tengo que buscar el ritmo Eso Eso es Vamos contra Warrank Vamos, déjate querer No, un poquito más te acercabas y te daba Ah, pues déjate Déjate carajo Toma mío Hasta que me salió Oye, pero ya estaba ahí Tremenda pata, y ese es el segundo round, ¿no? Eso me pasa por estar intentando buscarle el super golpe, ¿no? Pero vamos a intentar sacarle técnicas Técnicas veloces Oh, shit No, suelta, suelta, suelta Así que yo pensé que me iba a golpear ahí en el suelo Pero por suerte no fue Eso Bien caracho Vamos contra Eddie Que las técnicas de Paul son media combinación de botones en gran cantidad Y bueno, eso me salió sin querer queriendo Bien Uy Con tres llaves, ¿ah? Buenas tres llaves que le metí Bien Ay, negro, ya fue Déjate querer Eso Eso Vamos contra Shabu Pinche niño roto Ah, su pata Cayo, cayo Ah, que no le di Yo pensé que le iba a dar ahí Ay, no Oye, en serio Ya, hasta que Paul te pasaste Qué pajero Ah, madre Ah No Bien, bien, bien Buena agarrada Bien Adiós Tremendo super golpe que le metí ahí En plena corrida que me estaba dando Ronda 1 Llega Llega Chau, virazo Eso es Ay, hasta que me dio un cachetón hacia arriba Qué pedo Vamos Ese era mío No Bien En doble patada Oh, casi No Vamos, vamos La madre Que no me No Cuidado, cuidado Cuidado Toma Ese era ataque medio Dios No Mira el tremendo grade Que me dio Pero si me agache Ah, está más cargado Ahí 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 te voy Jajajaja Mira esa embestida Por mierda Vamos contra algún JEDEC Seguimos en el mismo stage Solo que con diferente música Eso La madre Pero si estoy agachándome La madre Conchopo Lo agarro también Del aire No 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 Bueno, ya Eso me pasa por hacer una carga mal hecha No Maldita sea No Oh Shit Me hizo volar hasta la luz No No Ay, pero ¿Qué? Justo me dio la patada La madre Eso Vais a su casa Conchopo Toma No Ah No 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 Vamos contra Nine Ya que seguimos en el mismo stage Con todos En el mismo stage Nina es más jodida ahora Mira Me va a patear a los huevos No 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 No, 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 no. Aaaaah. Aaaaah. Pero si... si le estoy apuntando... Aaaaah, ta madre, bueno ya. Eso. Aaaaah. No me salen, no me salen. Bien, ahí la agarré. Eso. Con buena embestida. Uy, me paseé al doler. No, me metió doble cachetadón con revés. Todavía me mandó a doler. No. Ay, no, déjame, maldita. No. No. Qué cargue ahí. Maldita sea. Estuvo buena la pelea, hasta que... Estaba de buena pelea. Pinche nena. Aaaaah, zapata madre. Mírala, que me hizo perfecta. Qué bueno. Levanta la verde. No. Maldita sea. Eso. Ven, ven acá. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! Me está sacando la mugre, ¿eh? Esta es la única que me está sacando la mugre, más que todos. Es que ya no me están saliendo las técnicas, maldita sea. Eso es. ¡Ah! ¡Ah! ¡Y no! A mí me agarro. Justo cuando yo terminé de agarrar. ¡No! ¡No! Siempre en los agarres, eso es donde... ¿Cómo se llama? Me saca ventaja. Maldita sea. No. No. Por abajo, maldita. Vaya que me está ganando varias veces, ¿eh? No. No puedo pasarlo. Eso. ¡Ahí está! Con doble ataque, hijo de puta. Con fuego cruzado, maldita. Lo malo es que esta no se deja golpear. Le estoy haciendo las técnicas, pero... ¡La madre! Bien. ¡Ahí te quedas! ¡Ay, no! Puede ser, pero ya. Hasta que no sé cómo me esquivo esa tacleada, pero... De suerte, ¿eh? ¡Uy! Contra Brian. Estos dos son unos locos. ¡No! ¡Alejate, Brian! ¡Alejate! ¡No! ¡Zapatá por arriba! ¡Ah! ¡Madre! ¡Zapatá por arriba que me dio! ¡No! ¡Madre! ¡Me va a ser perfect! ¡Me va a ser perfect! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No, pues! ¡Ay, Brian, Brian, Brian! ¡Es uno de los difíciles, eh! ¡Au! ¡Me dio en las pelotas! ¡Y se desmayó! ¡No! ¡No! ¡Alejate! ¡No! ¡Sí! ¡He Sandy! ¡No! 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 Otro canción porîtnope. ¡No! ¡No! Esa maldita Otro tremendo super golpe que me di ahí ¡No! ¡Bien ahí con el parry! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! 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 ¡Cuidado con el ataque cargado! ¡Ese también me saca la pobre! ¡No! ¡Vamos! ¡Déjate querer! ¡No! ¡Ah! ¿Por qué no me salía la patada doble? ¡Estuve cerca! ¡Estuve muy cerca! ¡Estuve muy cerca! ¡No! ¡No! ¡Puede ser! ¡Se agachó justo! ¡Puede ser! ¡No! 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 ¡Puede ser! a la cara y me dejando que a ah maldita sea eso chamarevion y hay que agarrarle el golpe ese duro no está mal me está saliendo peor vamos maldita no me deja golpearlo con el ataque encargado y de suerte que me salvó de dos agarres porque ya podía haberme matado con eso no, mira que tremendo codazo que me dio ahí ese codazo me sacó la mugre no no su madre no deja ni pararme brian maldito no si buey brian yo sé que brian es uno de los personajes más duros pero no sé por qué me está ganando tan fácil bien agarrado bien agarrado no ese golpe con agarre por así decirlo ay mira que era mío me estaba lanzando ya contra él pero ya metió el puñetazo justo en la espalda no 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 me deja hacer nada brian oye no por fin eso por fin me dio el cargado déjate querer que no me salen las técnicas largas es es la combinación pues de de flechas con movimiento y es jodido no 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 ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Ay, qué difícil! ¡Vamos! ¡No! ¡Toma! ¡Que bien que falló en esa patada para cargarle! ¡No! ¡Vamos! ¡Es un golpe! ¡Por fin! ¡Vamos, no traje Hashi! ¡Demonios! ¡Nah! Hashi ahora me va a fregar ¡Y me pica la nariz! ¡No! ¡Me puedo rascar ahí! ¡Nah! ¡Yo también te voy a hacer el...! ¡Nah! ¡Demonios! ¡Nah! ¡Vamooos! ¡Pero dale! ¿Por qué no se volteaste? ¡Nah! ¡Toma! ¡Por fin ahí! ¡Nah! ¡Toma viejito de mi órgoles! ¡Ay! ¡Ahí tenía que acercarse un poco más! No, 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 Bully, no, la puta madre No, era, la madre era para agarrarla, ya, listo Aunque sea, no morí tanto como con los otros dos anteriores, ¿no? A ver Uy, pero ese era mío Sé que se demora un poquito más, pero aguántate, pues No Toma, pujo Justa la luz, ¿sabes? Porque él estaba viniendo para teclear A ver, ahora, pues, con el final Está mal No Toma, de una De una en toda la cara, creo que la vi Pum, mierda Ni un, ni siquiera tuve que hacer tantos golpes, solo de uno cargado Bueno, veamos su historia Bueno, ahí está un camión Está Paul en su super moto Está feliz y contento de la vida Pero lo adelante el camión Pero parece que estaba yendo mucho Mira ese 3D, mira esa cara Al policía lo agarró Y lo paró Y le dio una multa Pero solo lo estaba delatando No vale Toma Así que bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado esta parte de Tekken 3 Recuerden, si desean más denle like Comenten, compartan el video Suscríbanse Y nos vemos en un próximo video, amigos Chao, chao Chao